Pasate mejor vida conejito, vení para mi bolsillo loquito, dale, sos una nueva mascota, un pedazo de carne ¿Cómo anda gente linda? Bienvenidos a un nuevo episodio Si no se ha perdido el pasado, sabemos que descubrimos una mecánica interna del juego que no la conocíamos Una cuestión de aislamiento dentro de las casas a la que las asignamos a los trabajadores Si nosotros vamos a lo que es gestión y vamos a las casas Vamos a ver una cuestión que se llama aislamiento Esta sería la nuestra, lo que es la casa de Racimir y nuestra esposa Que está con un 92% de aislamiento porque en el episodio pasado le mejoramos todas las paredes a piedra y el techo a madera Eso provocó que nuestra esposa se fuera a la luna con lo que es el ánimo Con una líbido que no puede más, 40% está contenta, está feliz No sé si está en términos de parto por terminar, no lo tengo ni idea Pero eso provocó que nuestra esposa se ponga muy contenta Lo que hice fuera de cámara fue mejorar todas las casas a piedra Menos su techo porque no tengo tablas Y es más, en el episodio pasado hicimos un aserradero nuevo Para que el otro trabajador, este corte el de troncos y este haga tablones Lo único que nos faltaría sería modificar lo que son los techos Y después, bueno, esto yo calculo que va a afectar lo que es el ánimo de todos los trabajadores que tenemos en nuestra base Para que, bueno, mejoren su calidad en el trabajo No lo tengo muy en claro en qué afecta lo que es el ánimo Pero en principio, solo tiene mejorada lo que son las paredes Y ya pueden ver que tienen una flechita verde hacia arriba Todas las trabajadoras, porque son todas mujeres Están mejorando su ánimo en lo que es en nuestra base Así que buenísimo, capaz que eso mejora lo que es la velocidad de crecimiento en el skill Cuando están trabajando No lo sé, lo veremos a medida que vaya pasando el tiempo in-game Ahí veremos qué onda Si ven ahí, está todo mejorado, menos lo que es el techo Cuando tengamos suficientes tablas, mejoro todo lo que son los techos en las casas Y ahí, bueno, yo calculo que va a llegar a 40% igual que lo que es nuestra esposa Que va a estar re contenta, loco Bueno, loco, a ver, vamos a poner a la pila El plan de hoy es intentar Ya está durmiendo esta y las otras vagas están ahí pululando en el escenario Ahora, no sé qué onda, porque hay una que está con una torcha ¿Quiere decir que es la guardia del lugar? ¿Dónde está? Allá está la guardia, a ver Hay dos guardias, hay No sé qué onda Las construcciones que usamos para poder setear trabajadores No se pueden mejorar Lo que son las paredes, quedan así con lo que es palos No sé, si está implementado así, va a ser definitivo Lo van a cambiar Solo podemos modificar lo que son las casas Y bueno, estas construcciones quedan así Es una poronga, ¿no? Porque estaría bueno también modificarla Porque está, estéticamente queda chocante Esto está todo mejorado y esto es una poronga Tengo con palitos, es una mierda, pero está lo que hay Vamos a dormir, que como les digo, hay unos planes para hacer hoy Vamos a intentar desbloquear lo que es el pozo Dentro de lo que es la rama de tecnología de agricultura Para eso tenemos que intentar mejorar O interactuar con cosas de agricultura Como ustedes saben, ya en un directo pasado de lo que fue la serie Hicimos un campo y le seteamos lo que es este trigo Este material no va a crecer porque estamos en invierno Es más, estamos en el último día de invierno Para que se gatille lo que es la primavera Después de que dormamos por última vez en este día Ahí se va a gatillar la primavera Pero lo que es el trigo yo calculo que el invierno No encara, no quiere nada con la vida Vamos a aprovechar toda esta parcela Que no tiene ni fertilizante ni nada plantado Para obviamente incrementar un poquito más Lo que es la experiencia dentro de la rama de tecnología de agricultura Y así poder intentar desbloquear lo que es el pozo Que es lo que nos pide el capítulo 6 Si mal no me equivoco Para seguir avanzando al siguiente Esto nos va a dar experiencia Nos va a desbloquear más slots de construcciones Y obviamente nos va a dar otro capítulo nuevo Para seguir avanzando en lo que es la historia De todo lo que es este juego Vamos a tener que agarrar una asada Que creo que ya tengo ¿Esto es la asada? No, esto es la pala Esta es la asada Tengo... Ah, no, primero tengo que poner fertilizante Tengo la bolsa No, esto es el martillo El 7 es la bolsa Tengo fertilizante adentro de lo que es este La mochila, creo En mi inventario Es más, en invierno como pueden ver Solo podemos plantar lo que es zanahoria Y fertilizar O sea, no podemos hacer ninguna otra cosa más Fertilizar, querido Los cacho de mierda ahí, boludo Que en realidad el fertilizante puede ser hecho con comida podrida O con estiar con los animales, ¿no? Solo eso No hay ninguna otra opción Así que bueno Espero que con esto podamos subir un poco más Lo que es la experiencia Y poder desbloquear lo que es este La cuestión del pozo Ya con eso nos olvidamos De lo que es suministro de agua Y suministro de comida Porque comida tenemos una tonelada Ya las locas están produciendo Una tonelada de churrascos de carne Es más, ¿dónde está? Allá No, no, tengo que ir a la contenedora de comida Que está por acá Una tonelada de carne Tenemos 400 y pico de churrasco No, no, no Un disparate ¿Cuánto tenemos ahora? 490 churrasco Y un churrasco solo de pescado ¿Qué está haciendo la pescadora, boludo? Vos, hace dos episodios que tenemos la locas etiada en pescar Y no está pescando nada ¿Qué onda? Ahora, ¿dónde está? Esto lo chicamos Casa Pesca ¿Está trabajando? ¡Tiempo libre! Ponete a laburar vos, pedazo de vaga Un churrasco solo Como que... Nada efectivo, ¿no? Pero bueno Vamos a ver qué pasa La intención de la pescadora era esa De que la loca ponga... Que saque bastante peces Para poder ir a venderlo Pero a ese ritmo loca No va a sacar nada Esto está ya de apuesto con fertilizante Vamos a terminar rápido todos los campos Ya casi, casi Nos quedan dos Y ya estamos pronto ¿Dos o tres? No sé ¡Ah, no me queda más fertilizante! Mierda, me quedaron dos parcelas sin fertilizante No importa Si miramos la rama de tecnología, agricultura Estamos a nada de gatillar lo que es el pozo Yo creo que con la asada ahora cuando toqueteemos esto Me va a dar más experiencia El 6 es la asada Ahí Decime que me das experiencia ahora, boludo Por hacer esto No seas malo ¿Vos qué pasa? Ah, ahora sí Me va a apuntar un poquito mejor, boludo Y esto no... Voy a esperar a la próxima estación Para poder plantar algo acá adentro En primavera yo creo que me va a dar más Variedad de plantas para poder meter acá adentro Semillas no tenemos ninguna Pero las podríamos comprar si quisiéramos Vamos a un town ahí que ya sabemos Creo que es el de acá abajo del todo Eh... Fa, no me acuerdo Creo que era este No, no, no Era este Este es el que tenía las semillas de cosas de agricultura Tendríamos que ir ahí para comprar ahora cuando se gatille la primavera No creo que sea en el episodio de hoy Capaz que sí, capaz que no No lo sé Pero si... Apenas se gatilla la primavera Vamos a ir a chusmearlo Qué semillas podemos plantar en esa estación Y la vamos a ir a comprar Dale, loco Ah, medio rapito lo puedo hacer, mirá Spamando el click y moviéndome arriba del campo No tengo que esperar que loco levante la asada Bien, pica El tipo todo relento haciendo las cosas Dale, con esta sola parcela Por favor, subió la experiencia No me subió Oh, qué desastre Cuánto le falta? No le falta nada, boludo No le falta nada ¿Plantamos zanahoria? Sí, vamos a plantar zanahoria Ya está, boludo Preciso la experiencia, vos Preciso la experiencia Ponete la saco Campo Huerto Qué carajo Ah, no, esto es para los árboles Qué estará Semillas de zanahoria Tengo 15 Así que Bienvenida sea, querida Todo puntito chiquitito Blanco Chiquitito, chiquitito Vamos a ponerle todo A la que tiene fertilizante Semillas de esto Y bueno, yo calculo Que en primavera Esto va a crecer No tengo ni idea, boludo Bueno, se nos acabaron las semillas No gatillamos lo que es el pozo Es una poronga, loco A nada quedamos, boludo Falta un pelito Para que llegue al centro Lo que es este cuadrado Y ahí es cuando se desbloquea, creo Estamos a nada, loco No seas malo, boludo Lo que podríamos hacer Es ir a buscar más Bueno Dos pedazos más de fertilizante O tres No sé cuánto es Son dos cuadrados esto, ¿no? Y más semillas de esto Más semillas de zanahoria Y ya plantamos todo en el mismo lugar Y nos quedamos acá O sea, parado Quiero mirar Gestión Campo Mirá Nos queda uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Nueve semillas de zanahoria Serían Y este Y tal, y dos fertilizantes Este campo lo renombré a A tribo Pero me parece que le voy a sacar ese nombre Porque en realidad ya ahora tenemos tribo y semilla Y como es zanahoria Lo que no es muy efectivo Bueno Vamos a tener que ir hasta el tom de allá arriba En principio Para ir a buscar Este Las semillas de zanahoria Y bueno Vamos a tener que plantarla A ver si conseguimos Pasaste mejor vida, conejito Vení para mi bolsillo, loquito Dale Sos una nueva mascota Un pedazo de carne Tuve que volver a la base Boludo A buscar todos los churrascos Porque No teníamos plata O sea Como carajo Íbamos a comprar las cosas Si no teníamos plata Tuve que ir A buscar la carne Para poder Este Creo que no la cociné Boludo Creo que no la cociné Me muero Creo que no la cociné A ver No la cociné No, no, no Increíble el pica No sé si acá la vamos a poder cocinar Boludo Ya estamos adentro del tom Pero te digo que no Soy un pistola bárbaro Boludo Esto es un cosito de nieve ¿Cómo es? ¿Qué tal que está? Está en más altura Pero así pude campear un poco mejor Bueno Necesito cocinar los churrascos No sé si voy a poder Esto no lo voy a robar Lo iba a levantar Pero no, no Mejor no No puedo interactuar con las estufas Boludo Yo no lo puedo creer Ah, loco ¿Dónde está la cocina acá? Tiene que haber una cocina Esto es el coso de No sé qué mierda De las semillas Mirá Y tablas acá Pero no se las voy a robar Esto es otra casa más No puedo interactuar con ella ¿No hay nadie acá? No me ve nadie No me ve nadie No me ve nadie Mirá, mirá, mirá Mirá Gracias por las tablas A ver si está allí Ah, ¿quién me vio? Qué guacho de mierda Menos dos Bueno, no es tanto No importa Me vieron que era chorro Soy chorro, sí Le vengo a robar todo Este es el contenedor de comida A ver si tenés algo acá dentro No tenés una mierda Fá Oh, no me jodas Que tengo que acabar la partida Boludo Mentira Yo no lo puedo creer Me olvidé de cocinar la comida Y venderla cruda Evidentemente que no la voy a vender A ver, pará Capaz que no da la misma cantidad de plata Cocido me da 2,5 Comerciante acá ¿Dónde está? Allá está el comerciante ¿Este es el de la semilla? No, este es el bolistería A ver, comida cruda ¿Cuánto me das? 1,5 me da No, evidentemente no me sirve venderla sin cocinar Qué desastre vos Qué desastre Quiero fijarme a ver si no hay una cocina por acá Si no hay, cargo la partida Bueno, voy a venir con la comida cocida No voy a regalarle plata a esta gente, boludo Antes de cargar la partida Menos mal que me fijé en el town A ver si era acá Si se vendía lo que eran las semillas Y el fertilizante Y no es acá, boludo El único comerciante que hay es el herboristería Y este desgraciado no vende nada Vende todo Pociones Virotes envenenados No, no, loco Te digo que no soy más pija Porque no tengo más tiempo, loco No vende semillas este loco A ver, flaco Pará que no leo una mierda en los textos Acá ¿Dónde puedo encontrar? ¿Dónde puedo encontrar? Te pregunté Ahí Vendedor Agricultura Granjero Denicia Gostovia Y Rolindia Rolinda Fogata acá Menos mal que me di cuenta Porque está, está Ya es un problema Tus problemas mentales Pica ya Exceden lo Lo racional Hermano Pará Vamos a parar un poquito más para afuera Porque se ve que acá no me deja Otro coso más de nieve Venga Dame toda la mierda Que me da materiales básicos, ¿no? Pero bueno, está Bienvenido sea ¿Dónde mierda estaba la fogata? Acá Fogatita Gracias Prendela con la antorcha Y acá sí Vamos a poder hacer toda la carne, boludo Pero, fa, loco Me fui de la base cagando Fui a buscar la carne Volví de vuelta al town Y me olvidé de cocinarla Ídolo Genio No tenés menos memoria Porque no tenés más tiempo, boludo ¡Ey! Una habilidad de... Punto de habilidad No, no, no Una nueva construcción Taller level 2 Acá está, mirá Taller level 2 Otra construcción nueva Que tengo para hacer Bueno, las recetas evidentes Que son para comprar No me da la plata No tengo plata en realidad Voy a tener que ir a primero Hasta allá abajo del todo Para mirar el tema de las semillas Y bueno Vamos a tener que volver a la base Para poder, este Seguir construyendo A ver si podemos bloquear el pozo Hoy, loco Una duda que tenía en el juego En el tema de la pesca Después de que En un episodio pasado Construimos lo que era La cabaña de pescadores Era ¿Cómo carajo nosotros El personaje nuestro Puede salir a pescar? Acá el trabajador Está en el medio del lago Pescando No sé cómo más mierda hace No sé ni cómo No se ahoga O no se muere de hipotermia Pero está ahí En el medio del lago Pescando Nosotros si quisiéramos pescar Tenemos que setearnos Lo que es el arpón de pesca Y ahora Ahí pueden ver Que hay pescaditos Esto es una habilidad Que desbloqueé Con un punto Dentro de la rama De habilidades de pesca No, de supervivencia Si mal no me equivoco No me acuerdo Dónde mierda era Que te resalta Todos los animales Que hay en el entorno Para poder ver Si es agresivo o no Esos animales no son agresivos Porque están pintados de verde Si viéramos algún lobo O algún jabalí Se pinta de rojo Y tal Y lo podemos ver ahí En el entorno Para poder seguirlo Bueno, si me acerco A esos pescados Se van a ir corriendo Probablemente ¿Ah? ¿Dónde están? A ver, a ver, a ver Ah, tengo que tener el arpón Ahí se fueron, mirá Bueno, tengo que tener el arpón de pesca Para poder agarrarlos Pero básicamente es así Entonces me seteo Lo que es el arpón Me acerco Le doy un clic Y los pesca No tengo ni idea Lo quería mostrar Porque en realidad Era una duda Que me quedaba En algún episodio pasado Y no sabíamos Cómo funcionaba El trabajador Se empieza a meter ahí En el medio del lago Y ya está No sé Se pierde ahí En el medio del mar El tipo no sé No se ahoga ni en pedo Porque esto es como una playita Esto es una playita Damos pie Seguro que damos pie Vámonos rápido Hasta el town Donde venden las semillas Que estamos ahí A medio camino Bueno, en el camino Vengo farmeando conejos Vengo matando Todos los bichos Que vengo encontrando Con este pedazo de palo Le damos a los conejos En la cabeza Y los guanyoteamos Por ahora No han aparecido Búfalos Y como es Lobos Algún animal Este, agresivo Bueno, se aparecen Flechazos de piedra En la cabeza Y los guanyoteamos también Vamos para ahí Y hablando de lobo Y enfrente tenemos bastantes Creo que vengo matando A uno No, vengo matando a uno Y acá creo que hay dos Esto es un guanyoteado En la cabeza Con flecha de piedra Boludo Ay, se corrió justito El guacho Boludo Ahí tenés Boludo No lo maté Así lo maté Sí, boludo Qué tarado Gasté una flecha de mago La otra se fue a la mierda Está ahí para agarrarla Dale, loco Vení para acá No sé cuántos animales Vengo matando Desde el otro town Hasta acá Un montón de conejos Tres lobos Con este Un montón de carne Lo que hicimos mal Sí, fue de haber Cocinado la carne En el otro town Porque si empieza A perder condición Está, evidentemente No van a dar menos plata Allá hay otro más Mira Flaco Quitito Ahí tenés, pelotudo Vos Loco Uy, en el ojo Te la metí No, en el cuello Se la metí Dale, vos Hicimos mal en cocinar La comida ya Vos Tendríamos que cocinarla Cerca del town Donde la vamos a vender Porque si empieza A perder condición Nos van a dar menos plata Por los pedazos de carne O sea que no No conviene Con este la La antorcha Loco No estoy viendo Ningún animal más Por acá Estamos cerquita De lo que es el town Me vengo farmeando No sé Un millón de palo Y piedra Siempre son útiles Porque en realidad La piedra Si no tuviéramos Toda la que habíamos farmeado No hubiera No podríamos saber Este Este Creo que es un zorbo Este si le pego Me ataca Sí, me va a atacar Sí Venga, ahí tenés Vení para acá Vos, guacho What the fuck, boludo Vení para acá Vos Me quedé sin estamina Yo no lo puedo creer Se me escapa Vení, vení, vení No Se me escapa Uy, no le pegué de pedo Qué hijo de la madre Oh, se me escapó El bicho del orto ¿Dónde quedó la flecha? Dale, subí la estamina Pelotudo Acá Carajo Y encima que me pegó Dos veces el bicho Me bajó un poquito la vida Eh, vamos a tener que vender Y vamos a chubiar El tema de las semillas No es un problema ahora El tema de dormir En nuestra base Porque podemos hacer Una fogata en el exterior Y está Y dormimos ahí afuera La única cadávera que tiene Es eso de que Bueno No nos va a subir la vida Si nosotros dormimos En nuestra cama Nos va a subir la vida Y si dormimos afuera No A ver, flaquito Vamos a hacer una fogata acá Ya sé que tenés frío Dejate de romper las pelotas La dilla Ponete Una cuestión acá Fogata Una fogata rústica Medio lejos del tom Tiene que ser Porque si no, no me deja Ahí Y acá nos cocinamos Toda la comidita R ¿Cuántos churrascos nuevos? 52 churrascos más, loco Desde el otro tom Hasta acá 52 churrascos Ven, disparate Nos vamos a llenar de plata No sé Calculo yo que nos van a dar 1200, 1500 más o menos Cada pedazo de carne Son 2,5 de plata Si tenemos 500 y pico Son mil y algo Evidentemente El 2,5 de eso Para un cachito 2000 1200, 1300 más o menos Por ahí será ¿Dónde está el comerciante? Esta es la tabernera ¡Hail friend! Si, esta es la tabernera Bueno, si son la No es la tabernera ¿Qué es esto? Bolsa ¡Ah! Es la What? Tallo de lino Lana No sé quién es esta Pero vende cosas tipo de De animales de lana De huerto No sé Agricultura No tengo ni idea Semilla no tiene A ver Hilo Claro, vende todo Cosa de sastrería Es la sastre Es la sastre, boludo Vamos a venderle la comida Tenemos 593 pedazos de carne ¿Cuánto me da? 1400 Vamos a quedarnos con un poquito de carne Por un tema de que Para que los personajes No se caigan de hambre Bien, 1400 y pico de plata Muchas gracias, loca No te veo muy lejos de los cálculos Cálculos mentales rápidos, ¿no? Porque no me exijan Soy medio tarado Haciendo cuentas al aire ¡Saltá! Boludo No sé qué le pasa de vez en cuando Ah, porque no tengo esta mina No Es el espacio de mi teclado Que de vez en cuando anda mal, boludo Ya están las últimas de teclado Vamos a tener que ver de cambiarlo Acá tiene que haber otro comerciante Acá adentro Mierda, el tipo haciendo parco Entre medio de las tablas ¿Dónde estás? Vamos a ser comerciante Dame semilla, loco Este es el de granjero Tiene que ser Sí, mirá, grano de semilla De lo que venga ¿Qué le compramos? Porque en realidad Tallos de lino No, tallos de lino está caro 30 cada uno Está carísimo, boludo Vamos a tener que ver En la próxima estación Hoy Este día Sería el último De lo que es el invierno En la siguiente estación En otoño En primavera Calculo yo que el abanico De plantaciones Va a ser mucho más amplio Y vamos a tener que volver acá A comprarle más semillas Por ahora la vas a comprar Solo de zanahoria ¿Dónde está la zanahoria? Que no veo Zanahoria Creo que eran en total 9 que teníamos que comprar ¿No? Por las 2 voy a comprar Voy a bichar Porque no quiero gastarte más 3, 6, 9 Y 2 de fertilizante 11 en total Porque si tenemos 2 más Para fertilizar Evidente que vamos a tener Que meterle ahí 2 de fertilizante Metele Dale, boludo 2 2 de fertilizante Y 11 de zanahoria ¿Dónde está? Acá 11 de zanahoria Mierda, loco 10 11 No, 11 Ahí, bien Perfecto Lo demás no te lo voy a comprar, loco Have a good day Have a good day Have a good day Que tengas un buen día Vamos rápido hasta la base, loco Se va a gatillar lo que es la noche Y probablemente Se va a gatillar la primavera Porque, como les digo Es el último día de invierno Y va a ser el pedo Que hagamos toda esta plantación Pero bueno Quiero hacerla Quiero subir lo que es la experiencia En tecnología Dentro de la agricultura Para desbloquear el pozo Y así completar el capítulo 6 Metiendo la jeta en el agua Nos hidratamos Y ya estamos ahí cerquita De lo que es la base Dale, loco Bueno, no estamos tan cerca Estamos ahí nomás Dale, hermano Que lo tenemos todo el día Espero que con esto Que vamos a hacer ahora Subamos el poquito El poquito Que queda para desbloquear Lo que es el pozo No seas malo Ya con meter la semilla O el fertilizante Y arar la tierra Espero que con eso Ya alcance, loco Si no, estamos en el horno Bueno, martillo no Ponete el 7 Es la bolsa Si, la bolsa Fertilizante Rapidito el campo Ya cuando dormamos Gatillamos lo que es la primavera Me gusta Me gusta, me gusta Rápido Uno acá Y el otro acá Y el 6 Es la asada Si mal no me equivoco Si Dale Pronto y pronto Gatillamos el pozo Al fin, loco Gatillamos el pozo Bueno, pero ahora Voy a aprovechar La semilla de zanahoria Que tenemos Y bueno Y cuando salga la plantación Después cambiaremos Todo esto De lo que es trigo Y ya está Zanahoria Vamos Uno acá Puntitos blancos Puntitos blancos acá Mierda ¿Cuántos tengo acá? Son 9, dijimos Uno Dos No, no voy a contar Hasta la última Vamos a aumentar Todas las semillas, dale Se está cagando de frío Ya sé, boludo Tranquilo ¿Qué querés que haga, hermano? Todo no puedo O trabajás O te cagás de frío Todo a la vez no podés Campo Vamos para ahí A ver si está todo plantado Está todo plantado Bueno, ahí se ve la diferencia ¿No? El liconito de zanahoria Con el liconito de trigo Queda un campo todo mezclado, ¿no? Va a quedar un campo híbrido Te va a salir un trigo Con una zanahoria En el costado Pero está, es lo que hay Hicimos al fin Lo que es el pozo Eh, perdón Desbloqueamos el pozo Vamos a construirlo Me parece acá En esta punta Sí, en esta punta Acá Fuera de lo que es Este, la construcción Principal de lo que es El town Eh, donde era Que era la producción Era Extracción Pozo Acá está Vamos a ponerlo Acá al lado De lo que es este ¿Lo puedo? ¿Por qué no puedo? Eh Bueno, lo pongo acá No sé si ponerlo acá, boludo Queda todo desprolijo acá Vamos a probar acá adentro En dónde lo podemos meter ¿Por qué nos metemos al lado De la cabaña de arbolistería? Sí, vamos a ponerlo acá Mirá Al lado de la cabaña de arbolistería Perfecto ¿Le puedo dar altura? Más atrás Bueno, déjalo ahí Más o menos ¡Pronto! Bien ¿What the fuck? Ya lo construyó Ah, no Me cae todo Digo, pará Ya lo había puesto Digo, pará un poquito Había construido la construcción Y ya estaba completa para usarse Imposible Vamos a tener que sentir A un trabajador a este pozo Para que saque agua constantemente Ya, como les digo La hidratación en la base No es un problema Porque están Con baldes de agua Adentro de lo que es El almacén de comida Que cada balde son 10 Y bueno Y tenemos como 8 baldes Llenos de agua ahí adentro Así que no Problemas de agua Seguro que no vamos a tener ¡Capítulo 6 completado! Gestión de personas Ya lo sé, baludo Hace un millón de años Que lo venimos haciendo ¿Y esto acá cómo funciona? Ahora, sacate el martillo Ah Mirá ¿Qué es esto? Cubeta de agua Y Odre de agua Tiene que tener cubeta de agua El flaco capaz Para poder trabajar acá Probablemente Dame un segundo Voy a gestión Extracción Pozo Y los trabajos que hay Es para sacar cubetas de agua O odre de agua Me gusta Me gusta Odres Ah, precisa una cubeta Mirá Bueno, para sacar agua Precisa cubetas Para hacer cubetas Creo que tenemos alguna Que podemos hacer adentro De lo que es el taller Si mal no me equivoco Este es el taller Cubeta, cubeta, cubeta Acá lo tenemos Ya podemos hacer Si quisiéramos alguna Porque tenemos tabla arriba Hacemos las nueve Sí, hacemos nueve Dale Vamos arriba Y no me queda muy en claro Dónde setear esas cubetas Si adentro de lo que es El contenedor de comida O en dónde Porque en realidad Ah, no, claro Lo tenemos que setear Dentro del pozo Vamos a agarrar entonces Las cubetas de agua Que están adentro Del contenedor de comida A ver En este Para acá Acá están, mirá Las cubetas de agua Una, dos, tres Tres nada más Ah, y los odres, mirá Uno, dos, tres Odres de agua Pensé que teníamos Muchas más cubetas No sé Se ve que No sé Me distraje Para la estadística de comida Comida Tenemos de doscientos y pico Y lo que está requiriendo La gente 150 Estamos bien Y agua 58 Y bueno Tenemos un déficit ahí Me parece Vamos a tener que ver A quién seteamos acá Porque Tiene que hacer con la habilidad De extracción Porque esto es extracción De agua Evidente Tiene que haber gente Que saque agua Y ahora que puse Sí, está bien Y las cubetas vacías Tienen que estar adentro De los materiales Acá Cuero ¿Dónde mierda está? Tiene que estar acá Entonces Acá está cubeta Nueve cubetas vacías Ya con estos locos Estamos sobradísimos No seas malo No sé si el loco Cuando saca agua de acá Las pone acá adentro O las pone en el contenedor De comida No sé Eso lo tendríamos que probar Trabajadores que tengan extracción El tema es que esta gente Ya está Ya está con trabajos asignados Me gustaría Traer otro trabajador más Y lo seteamos acá Vamos a pegarnos una siesta Gatillamos lo que es La primavera Sí Vamos a guardar la partida primero Por el tema de los eventos secundarios Eso que aparece cuando dormimos Nuestra esposa roncando A pata suelta ¡Nueva temporada! Y tengo que fijarnos también En el capítulo nuevo El capítulo siete Bueno No me afectó en nada Mira Nueva misión Pagar impuestos Sí Tengo que pagar impuestos ¿Cuánto tengo que pagar? No tengo ni idea Pero tengo que ir a Ostobia A pagar estos impuestos Se me vence En nada Miren acá El tiempo Expira en esta temporada Tenemos el tiempo de sobra ¡Eh! Se fue el invierno Vamos arriba Y el campo tiene que crecer Así a toda flor Vamos arriba Bueno ¡Uyá! Ya está creciendo la zanahoria Están con las hojitas verdes arriba ¿Y lo que es esto? ¿Vos? ¿Cuántas temporadas? Impuestos Ya sí Tengo que ir a pagar impuestos Ya voy Esto no sé cuándo carajo va a salir Pero vos Ya va casi una temporada entera Plantado Vamos al campo Doble clic Está, le falta Está en verde Así que está en verde Vamos a Ostobia Y ya de paso también nos fijamos En algún trabajador nuevo Para poder traerlo Para lo que es este El extractor de agua Y bueno Y también ya de paso Pagamos los impuestos Como quien dice Allá abajo está la diana de Alwin De una de las misiones Que hicimos en algún episodio pasado No lo veo que esté practicando Tiro al blanco acá La verdad que no lo veo, loco Bueno, no sé Lo dejó reabandonado Se fue a trabajar a los campos Y se reolvidó De que quería ser un arquero, loco Bueno, tenemos algo de comida Arriba para vender también Ya que tenemos que pagar impuestos Vendo lo que es la comida Ay, no la cociné, creo De vuelta, lo mismo ¡No la cociné! Sos un imbécil bárbaro, loco La verdad, pica Que te vas a recibir de mongólico No, no, no Te digo que agarro la comida Y me olvido cocinarla Dentro de la cabaña de cocina Ahí en nuestra base, boludo Dale, flaco Hacete la fogata, eh No puedo, boludo No puedo Materiales los tengo, boludo No sean malos Mierda No me dejas hacer la fogata Estoy en el agua del orto No puedo hacer la fogata ¿Por qué no puedo, boludo? ¿Tengo los materiales? Sí, los tengo No me está dejando hacer la fogata, boludo Ay, 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 mira Buah No sé por qué en los otros lugares No me dejaba hacer la fogata Qué ilógico Toda la carne para adentro 100 pedazos más Cocínelos ahí rapidito Y nos vamos al ton Para poder venderla Y pagar los impuestos Y vamos a buscar un trabajador Como les digo En lo que no me está resultando Muy eficiente Opa Un punto de habilidad En elaboración Bien Ahora después nos fijamos Dónde gastarlo No está resultando muy efectivo El trabajador que estamos seteando Dentro de lo que es la Cabaña de pesca El tipo hace como Dos o tres episodios Que lo tenemos Ahí Metido pescando Un pedazo solo de pescado Ahí adentro de lo que es El contenedor de comida Como que no Es muy efectivo Si no encontramos Un trabajador acá Que sirva para la Extracción Que tenga un buen skill En la extracción Para lo que es el Pozo de agua Sacamos al loco Que está pescando Y lo ponemos adentro Del pozo de agua Y ya fue No nos estresamos Mala cabeza Porque es una pérdida De tiempo Una pérdida De un slot De un trabajador Que no es nada efectivo Vamos a vender Estos 100 Que son los nuevos Y estos son los que 50% de condiciones Son los que estoy usando Para comer yo Así que bien Flaco ¿Dónde está el loco De los impuestos? Have a good day Tiene que estar por acá En el medio Tiene que estar por acá En el medio El dote está marcando Acá En esta casita Debe estar Allá está Mira Impuestos Bravo Vamos a dar la partida En realidad pagar impuestos Es una opción que tiene ahí ¿No? Vengo a pagar los impuestos Tomá Bla 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 Cumplí Con la paga de los impuestos Muy bien Muchas gracias loco Trabajadores Acá veo dos Poca variedad Mujer Tiene que ser mujer Sí, sí Condicionante Tiene que ser mujer Porque es un harén de mujeres Lo que estamos haciendo Bueno Habilidad dos Esta es buena En el penúltimo En el penúltimo es Supervivencia Ah Ya me compraste Y vos que sos bueno No, no Olvidate Sos una poronga En extracción Level uno Y sos bueno En el segundo ¿El segundo qué era? El segundo es casa No, no, no Olvidate Flaca Tengo un trabajito Para vos No, no tiene casa No, no tiene casa Está desgraciada Tenemos que construirle una casa No No tiene casa A ver No, no tenemos casa Mierda Vamos rápido hasta la base Y le construimos una casa Está loca ¿Cómo me comí los mocos, boludo? Tengo que haberle hecho una casa Antes de ir a buscarla Qué desastre Qué desastre Vamos a fijarnos A ver si hay tablas Que está loca Debe estar cortando todos los trozos Que está produciendo esta Debe haber tablada acá la luna Y ya le hacemos Las paredes de piedra Y el techo de madera Entonces ya nos olvidamos De esa casa De tener que mejorarla Y toda la bola A ver Tablas ¿Cuántas hay? 84 Le está cortando todos los trozos Que está produciendo la otra Zarfado Todas las tablas Uhhh Claro, arriba a la izquierda Si miran en la pantalla Está marcándose Que hay un aldeano O un Habitante de nuestra comunidad Que le falta comida Le falta madera Le falta casa Y le falta No sé cuál es el cuarto ícono Le falta todo, boludo A ver acá Sí, claro Que le falta trabajo El primero es casa O sí, donde dormir Comida el segundo Tercer hidratación Y cuarto leña Si mal no me equivoco Acá lo tienen Sin casa, sin comida Sin agua y sin leña Y sin madera Pará, tranquila Tranquila que vas a tener La mejor casa de todas Loca Porque vas a tener Un techo de madera Con eso te digo todo, boluda Pará Vamos a ver la categoría de casa ¿Dónde mierda era? Edificios Casas Esta era la grande No, casa sencilla Pequeña y casa sencilla Esta es la grande Aparte estoy haciendo Casas grandes Y no estoy trayendo A hombres Boludo Voy a tener que empezar A lubriar a hombres Para que se empiecen A reproducir Esto es loco Por lo menos Para que se pongan contentos Y se la empiecen a poner Para que tengan hijos Vamos a que empezar A crecer la comunidad Loquito Ahí un poquito más Para el agua A ver un poquito Un pelito Ahí Muy bien Muy bien Y acá no sé si me voy a dar Para poner otra casa Enfrente Me parece que no Me voy a dar Para poner una acá De este lado Todo derecho hasta allá Y ya fue Vamos a poner Como les digo Todas paredes de piedra Y techos de madera Para que esta personita Que está viniendo a la casa Que está re emo Porque no tiene nada Va a tener todo Va a tener comida Va a tener techo El mejor techo de todo Y vas a tener un trabajo también Así que no te quejes Pelotuda Alto rancho Le estoy haciendo A esta loca Vale, vale Que no se ponga emo Porque es la mejor casa De todos los habitantes Que tiene Más allá Descartando la nuestra Que ya era la mejor Que era de piedra Y era de techo de pala De pala De techo de tabla Esta va a ser la mejor De todos los trabajadores Que tiene Porque todo lo demás Tienen pared de piedra Y techo de paja Esta tiene techo de madera No te quejes Pelotuda Ya te vas a conseguir un marido Te vas a venir para acá Vas a coger a cara de perro Y vas a tener hijos Como ratones Como conejos Mejor dicho Falta poco Falta poco Este es de piedra también Me falta este techo Y uno más Si mal no me equivoco Este está de Si está bien Está de tabla Creo que se tiene todo Como tiene que ser Si me equivoqué Bueno después lo arreglo Ahora no es importante Lo que es el tutorial O el capítulo 7 Me está pidiendo Que tengo que hacer un arco Y salir a cazar Ahí lo están viendo A la derecha Arriba a la derecha Tengo que hacer un arco simple Que todavía no podemos hacer arco Porque no tenemos Lo que es lino Que onda No llego boludo Acá afuera Mierda carajo Ahí Y bueno Cuando podamos conseguir el lino Tengo que craftear el arco Para que me lo cuente Como es la misión Y ahí salir a cazar animales Que salir a cazar Ya puedo hacerlo Porque como saben Ya tenemos las herramientas Mirá este rancho boludo Pero pelotudo rancho Le hice Vení para acá flaca Si está re emo La loca Menos 8% Tiene de ánimo Mirá Ahí te tiene que subir Ahora Pasa un ratito Y ahí tiene que subirle Si Claro Una flechita verde para arriba Le asigno un trabajo Que va a ser el pozo de agua Loca ¿Dónde está el pozo? Acá está el pozo Bien Y herramientas No necesitan nada A ver si precisas algo Voy a gestión 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 Pozo Si precisa algo Sin asignación Ah Porque tengo que asignarle Que saque agua 50 y 50 Va a ponerle Porque tiene odres Y tiene cubetas Así que Va a ser efectivo Ponerse a las dos Bueno El odre me está diciendo Que no tiene materiales Porque los odres Que están adentro del pozo Tienen agua Están ya con 4 de 4 de agua Entonces Se tienen que vaciar Para que los vaya a agarrar Calculo yo Ahora ¿Dónde está la desgraciada esta? ¿Está muy lejos? ¿Dónde está? ¿Ya llegó? Nosotros la alureamos De Egos Tobias Si mal no me equivoco ¿No? Sí Ya tuvo que haber llegado La loca esta Vamos al pozo A ver si está ahí No me di ni cuenta Tan rápido pasó el tiempo Ah Quedó re separada De la otra Anda a cagar Pensé que había quedado Más pegada No importa No importa Voy a tener que hacer Otra leñería Porque esta cornuda Procesa todos los troncos Rapidísimo Hace más rápido Las tablas Que esta de los troncos Y me estoy quedando Sin tronco Adentro de la base Para poder seguir construyendo A ver El pozo de agua Allá está yendo Mirá A ver A ver A ver Bien Muy bien La duda que me queda es Si Las cubetas estas O los baldes Los guarda acá adentro O los lleva al contenedor de comida Esa me queda la duda Boludo Porque no No sé cómo es Lo vamos a descubrir ahora Cuando esta loca Termine de trabajar acá Y bueno Y ahí veremos después Cuando precisen agua Y tomen Y vemos dónde la agarran Bueno gente Vamos a dejar por acá Porque Lo que es el campo Pudimos por lo menos Desbloquear lo que es el pozo Que era lo que requería El capítulo 6 Para poder avanzar Esto está creciendo Aparentemente está creciendo No sé cuánto tiempo llevará Con razón Vamos a tener que hacer Campos enormes Plantar campos enormes Para que cuando salga la cosecha Tengamos mucho material Para procesar Porque esto La harina que vamos a sacar de acá La vamos a usar enseguida O sea Es ínfima La cantidad de harina Que vamos a sacar Procesándola acá Harina Por trigo ¿Dónde está? Grano de trigo Por 5 10 de harina Bueno Sacamos bastante No me puedo quejar Capaz que del mismo trigo Podemos sacar las semillas Como les digo Lo descubriremos Cuando lo podamos cosechar Y ahí veremos qué onda Por ahora la gente La vamos a dejar por acá Guardamos la partida Y veremos qué sucede En el próximo episodio Tenemos que concentrarnos En algún episodio De hacer misiones secundarias Porque en el mundo Hay un millón Un millón literalmente Acá tenemos 2 3 Acá hay otra más Bueno En la base tenemos Una trabajadora Que tiene una misión Que creo que es una De las alineadoras Que más Bueno Hay misiones por todos lados Tenemos que concentrarnos En un episodio Exclusivamente Hacer misiones secundarias En el mundo Y ver a ver qué onda Porque nos van a revoir Cosas Y bueno Van a servir como todo Si le gustan El episodio de la gente Voy a la camontocita Y abajo Con algún comentario Que me quieren hacer Abajo como siempre Les voy a la respuesta Subir a ese canal Para no perder El campeón de los tazeros Y la serie publicada Materialmente Y hasta ahí A todas las redes sociales De la pestaña Voy a YouTube Quedo les avisa Todo lo relacionado al canal Cualquier tipo de noticias Inclusive los directos Pestaña con la YouTube Y después las redes sociales Locos Le mando un abrazo grande Y nos vemos en la próxima Che Abrazo genial Que pasen lindos Hasta luego